Vamos Es inútil esperar, no quiero morir de amor Es momento de cambiar, de pensar, de escapar Es inútil el buscar, los errores de los dos Solo fue una estupidez, el querer perdonar Veinte lágrimas tirar, veinte noches sin dormir Y perdiendo al apostar, tantos sueños sin cumplir Veinte lágrimas tirar, veinte noches sin amor Ya este cuerpo para ti, no es ninguna tentación ¿De qué te sirve mentirme? ¿Para qué? Si ya no sientes nada, ya no hay amor ¿De qué te sirve quedarte, estar aquí? Inventando unas ganas, me haces sufrir ¿De qué nos sirve intentar? ¿Para qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no pruebas? Te irá mejor sin mí Fuerte, vamos ¿Por qué no buscas? Otra para ti Te irá mejor sin mí Será mejor así ¿Por qué no buscas? ¿Por qué no buscas a otra para ti? Te irá mejor sin mí Será mejor así Se terminó el amor Se fue apagando el fuego solo Se nos murió el amor ¿De a poco fue tan frío todo? Ya nos costaba tanto calentar Los cuerpos en la cama Ya nos hacían más dos veces ¿Para qué? No queden ganas Se terminó y di cuenta que me daba Y se llevó toda la ropa Y me dejó junto a sus cosas Y se fue ¿Qué hago ahora sola? Y se fue Sin darme ni una explicación Sacó sus fotos y dejó A esta pobre loca sola Que no sabe qué hacer Que no sabe qué hacer Porque se terminó Porque se terminó Que le toco perder Que no sabe qué hacer Porque él la dejó Seguimos Al igual que yo Por el cambio Arriba, arriba, arriba Que no sabe qué hacer 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 Dime Dime ¿Cómo te han ido las cosas Después de todo este tiempo? ¿Cómo las he hecho en la vida Para comenzar de nuevo? Si has cambiado Si has cambiado O siguen igual Tus sentimientos Dime Si al igual que yo No has podido escapar De tantos recuerdos Si al igual que yo En las noches te ahoga Se marda en silencio Y sientes vacía el alma Con falta de amor Ya no te importa nada Es que al igual que yo Te has dado cuenta De que aquel adiós Que una vez Le puso fin a nuestro gran amor Ha sido el error Que hemos pagado Al sentir en el corazón El dolor de la distancia De la tristeza Su mal sabor Es que al igual que yo Te has dado cuenta Que aquella ilusión Que una vez Quisimos olvidar Y nunca más murió Es que no hay razón Para negar Que muy adentro En el corazón No has podido olvidar Todo lo vivido Al igual que yo Al igual que yo Al igual que yo Con las manos Arriba, 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 arriba No se cansen que seguimos, eh Arriba, vamos Seguimos Arriba No poder mirarlo Aunque tenga ganas Aunque quiera hablar No decirle nada Me cuesta más Me cuesta más Y hasta provocarlo No es de una señora De pensarlo tanto Cuando quedo sola No poder decirle nada No poder decirle nada Esto que siento Estamos robando Ahogante y manipuladora, así le dices al amor ahora Me da risa solo escucharlo, no tienes cara para confesarlo Ahogante y manipuladora, así le dices a quien por ti llora Malvado cruel sin corazón, no te mereces más de mi perdón Tú no tienes cara para decirle así, a esta pobre tonta me dio todo por ti ¿Y con qué derecho te paras frente a mí? A decirme cosas que no merezco de ti Ahogante y manipuladora, así le dices al amor ahora Me da risa solo escucharlo, no tienes cara para confesarlo Ahogante y manipuladora, así le dices a quien por ti llora Malvado cruel sin corazón, no te mereces más de mi perdón Y resulta que ahora soy Ahogante y manipuladora, así le dices al amor ahora Me da risa solo escucharlo, no tienes cara para confesarlo Ahogante y manipuladora, así le dices a quien por ti llora Malvado cruel sin corazón, no te mereces más de mi perdón Y resulta que ahora soy La manipuladora Con las palmas arriba, 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 arriba La manipuladora La manipuladora Aplausos para esta banda Aplausos para esta banda Aplausos para esta banda Aplausos para esta banda